hola y sean bienvenidos a un episodio más de bayonetta 3 pero antes un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones vamos a retomar la historia ok otra misión de jane tex que esto parece como si fuera un jefe porque no hay nada nuestra sala es diferente ok es un elevador que es porque sobrevivir al elevador bueno jamás fui bueno para este modo de juego digo está chido pero que ya me lo matamos ya me lo matamos y otra arma otra arma más excelente con esto creo que se muere con esto se muere ahora si no le atiné a ver otra vez un poco más un poco más bueno ya está nada bien listo ya está muerto ok a echar botón y listo ahí se murió ah ok hizo la terminator la del pulgar arriba antes de irse a la lava a ver y aquí que hay parece un laboratorio ultra avanzado ok ya encontramos al doctor a ver qué es esto es 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 un bosque ok ok Se ve como un elfo. Entonces es como un Luca medieval, por lo que entiendo. Bueno, es como medio medio. El medieval fantasioso, ¿no? Es como una especie de elfo Luca. Yo diría que a lo mejor están en el mundo de los elfos o algo así. Porque cuando conocemos la bayoneta élfica, imagínense eso. Imagínense una bayoneta que pudiera verse como elfa. O bueno, no, esto es más como si hay autos modernos. No sé si fue como un entremedio de los universos, pero eso se ve como... Como Roma, ¿no? O algo así. Ah, París, París, París. Bueno, por ahí era europeo la cosa. Lugares donde se juegan bien en fútbol. Otra animación. París, entonces hay una luna roja. Ok, ya lo encontramos. Va, entonces tuvo que tocar pelear otra vez contra él. Con razón había mucha vida en el camino. Dio una entrada a la tienda. No, si tengo que pelear entonces. Madre, a ver. Madre, a ver. Madre, a ver. No sé si está atravesando realidades o qué, pero... Ah, ok, está chido esa bat. Ay, madre, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un poco más de vida. Pero sí, se nota como si fuera una especie de... De no ser monstruo interdimensional. Y el otro Luca, no sé si lo está manipulando a él. O lo intenta de ayudar. O sea, que sea como que... El empezó esto de los Lucas, de otra dimensión. Y tiene como esta maldición. Oiga, un Luca Supremo, puede ser. Porque... Le llamaban... La arquiviera o archiviera o algo así. A Bayonetta, que era la original. Entonces probablemente haya un Luca original. O Supremo. O leader, por así decirlo. Pero bueno. Ok, casi, casi. Más, foda. Vamos despegando como campeones, ¿eh? Pero igual ya menos nos bajan la vida. Oye, necesito concentrarme más. A ver. No, me ha bajado otra vida. Qué bien. O sea, por jugar al fin un bayonete normal y no es fácil. Ok, nos aventó arriba del monumento. Me gusta ese ataque que hace como que está dentro de varias dimensiones. Y cambia el entorno. Creo que lo programaron bien esta pelea. Ok, no. Ya nos bajó media barra otra vez y acabamos de recargar. Creo que sí puede que me mate. Ok. A ver Intenté Concentrarme un poco pero no funcionó El truco no funciona O por lo menos no conmigo Ok Creo que ahora sí se va a morir O va a pasar algo interesante Bien No más Ok, le dio un cabezazo Pensé que le iba a clavar la espada Ok, sangró Y ahí está la niebla Que voltea a la gente al revés Ok Ok Ok, la arrojó la niebla Bien, otra Tiempo Bayoneta clásica Ok Ok Es otro universo donde Ah, o sea Son franceses O sea, están en París Ok Entonces Entonces Bayoneta francesa Ok, por alguna razón Están robando el mecanismo Ok Ok Entonces No sé si es Bayoneta Y Su hija O algo así Ok Ok Envocó Un murciélago Ok Yo no entiendo un carajo Qué pasó Pero Ah, ok Era su mamá Ok Entonces Este es un universo Donde su mamá está viva Bayoneta es francesa Y Ya Yenzo es un detective Ok Ok Otro demonio Supongo yo Mixtlantecuiltli Suena medio Prehispánico Pero bueno Ah, ok Otra invocación más Excelente Bien 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 De aquí Continuamos Ok Es la mamá de Bayoneta Supongo yo Ok Pero le empezó a disparar Ok Pero no le puede disparar Porque es su madre Ah, tiene ojos verdes Entonces Esta noche No es malvada Es Otra cosa Uff Pelea con mi mamá de Bayoneta Bueno Creo que no le bajé Nada Ok 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 La canción está chidita No sé Si no le voy a prestar atención Pero está chida Como un pianito ahí Hay varias puertas Pero ahí Ok No entendí nada Que tenía que hacer allí Pero bueno Bueno Por lo menos Esto no está tan difícil Ah, ok Tiene una marioneta Que su habilidad Es como tener marionetas Este Marionetas A ver Vida Ok Tiene una especie de puerta Ah A ver Si lo puedo Bus No Es que creo que no le hace nada O las esquiva Se cubre Se cubre Más bien Ok Ok Tiene como un espantapájaros Marioneta Ok Ya se empezó a poner un poquito más difícil Ok También invoca Como ganchos ahí De tortura Ok 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 Invocó Una máquina De las brujas de umbra Como la del segundo juego Ok 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 Y ahí va la policía Es de disparos No sé si el chiste sea Dispararle Ah no hay bien enemigos Uh Es como Star Fox Ojalá hagan un nuevo Star Fox Por favor Se lo encargan a Platinum Games Otra vez Estaría chido Ah Cambió Este pedo Ok Entonces va cambiando con la marcha Y no veo nada No veo nada No veo nada Debí haber leído las instrucciones Seguramente No están Tiene una especie de sonar Que es donde yo recuerdo Chiste de esta madre Es que tiene un sonar Pero no sé Cómo se activa Ah Ah creo que ya vi Ya vi Ya vi Ah ok Ese era el sonar Y cambio de perspectiva Se volvió 2D En vez de 3D Ok Ok De aquí es Lo mismo que la torre Tcharán Hacia abajo Excelente 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 Ok Otra vez A ver el sonar Cómo era Ah listo Excelente Bien Bien Cambio de perspectiva Otra vez Otra vez Más 2D Ok 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 Otro monstruo Aquí No sé Si realmente Tengo que matar A este monstruo Creo que no Bien Bien No está No está mal Ok Creo que ya fue todo Ah no Ahí viene Otra vez Ok Y se volvió Otra vez Igual Es 2D Pero más 3D Soso Ya no es vista Superior Ok Ok Y invocó otra cosa Ah ok Esta es la torre de umbra La del primer juego Que tumbaron Torre de reloj de umbra Exactamente Le atiné O sea Salió Casi al final Segundo juego Donde lo destruían Ah ok Vamos a luchar Contra la torre Viendo Creo que ahí No le hago daño Este sí Ah ya vi Ya vi Ya vi Le hago daño A los que está Cuando se abre Ok No esto ya es de Star Fox Ojalá Ojalá si Platinum Por favor Haga otro Star Fox Creo que hicieron El Star Fox Zero Que salió para Wii U Pero Nadie Nadie Casi nadie lo jugó En general No es que sea el juego Sino el Wii U Nadie lo jugó Yo lo jugué Un rato Y creo que lo terminé Y estuvo Bastante decente Lo único que no me gustó Fueron los controles De movimiento Pero bueno Ojalá Hagan un nuevo Star Fox Yo sí lo compro Si quieren hacer Un nuevo Star Fox Ahí Nintendo Por favor Una venta asegurada Por lo menos No venderán millones Pero una sí Eso sí A ver A ver A ver No puedo No sé si sea Uno por uno Pero al parecer Si le hago daño Todavía no le queda mucho No sé si sea Acabar por un Bloque por bloque O O así se arma Bien Creo que Uno ya lo destruimos Más quedan los dos Listo Ok Ahí toca girar Bien Ya se destruyó Y supongo que ya se murió Doña Bayonetta O doña mamá De Bayonetta Más bien Ah ok Está llegando ahí La otra vez La ojo verde Ok Ok Que no sabe Que tiene un rayo Esa madre Ok Destruyó su reloj Ahí está el mecanismo Ok Mató a su mamá Ahora sí Que chingó Su madre Pero bueno No sé que tenía Ahí la loquera verde Y se lo llevó Supongo que la otra Es la Bayonetta De este tiempo Ok Pero bueno Así terminó Todo esto Esta aventura Ah bueno Subó que hay Bayonetta En Francia Entonces Bueno Gracias a todos Por seguirme Dejen sus likes Sus comentarios Para seguir generando Contenido Así que Nos vemos en el próximo Video Esperemos ya acabar Esto Así que Bye 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 ¡Gracias!